El Cuenta Silmarillion y el Ainulindale pueden ser las más profundas e increíbles obras de Tolkien y en las que profundizaremos los próximos vídeos, pues en ellas se abordan analogías increíbles sobre temas como Dios, la creación, el relato bíblico del Edén y el diluvio, así como la relación única entre Dios y el hombre. En este vídeo analizaremos el paralelo directo entre Dios en la Biblia y Eru Ilúvatar en las obras de Tolkien. Eru, o Ilúvatar, es el único creador omnisciente y omnipotente, ha estado existiendo eternamente en los salones atemporales y posee la llama imperecedera en su espíritu que enciende la existencia desde la nada. Eru creó a los Ainur antes que cualquier otra cosa, a quienes encendió con la llama imperecedera. Cada Ainu vino de una parte de su mente. Para ampliar su comprensión, presentó su pensamiento en forma de música y escuchó, mientras los Ainur recogían sus temas y los elaboraban, aprendiendo lentamente a cantar en armonía unos con otros. Finalmente, les mostró su tema más importante y les hizo cantarlo en armonía y desarrollarlo con los nuevos poderes otorgados. Esta era la música de los Ainur, relacionado con el primer libro de Narnia, ¿no es cierto? A partir de esta gran música, Eru les mostró la visión que mostraba vastas salas de espacios e historias desarrolladas en las profundidades del tiempo, y algunos Ainur se sintieron atraídos por ella. Eru dijo, Ea, que significa déjalo ser o que sea, y así se creó Ea, el universo. Por eso, los Ainur entraron en Ea y dieron forma al mundo de acuerdo con la música. Eru delegó la acción más directa dentro de Ea a los Ainur, incluida la configuración de la tierra misma, Arda. Los Ainur no eran omniscientes, y había algunas cosas más allá de su comprensión. Estos fueron la creación de los elfos y los hombres, que son directamente los hijos de Ilúvatar creados sin la delegación de los Ainur. Otras cosas conocidas solo por Eru son su destino y el fin mismo. Un paralelo bíblico notable es la frase de la Ainulíndale del Silmaril. En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa. Esto es claramente paralelo a los primeros cinco versículos del Evangelio de Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Obviamente, los paralelos son imperfectos, en gran parte porque Tolkien parece no abrazar la teología trinitaria. Los paralelismos prácticos entre el Logos, griego para palabra, y los Ainur son sustanciales. Se dice que los Ainur estuvieron con Ilúvatar prácticamente en el principio, aunque son seres creados en lugar de coeternos. Sin embargo, como dije anteriormente, el Logos es la palabra de Dios, y los Ainur son el producto del pensamiento de Ilúvatar. Es también a través del canto de los Ainur que todo es creado, como es a través del Logos que todas las cosas fueron hechas sin excepción. Ejemplos de la intervención directa de Eru fueron que santificó la creación de los enanos por Aule, dándoles vida y sapiencia, y fueron sus hijos adoptados. En estancias de Yavana, permitió que existieran los Ents. La creación de sus hijos, el despertar de los Elfos y los Hombres. El cambio del mundo es algo que los mismos Valar no podrían haber hecho. Varias coincidencias y signos de una providencia superior a lo largo de la historia, como que Bilbo Baggins encontrara el Anillo Único. La resurrección de Gandalf, después de ser asesinado por Durin Spenn, algo que solo podía hacer una autoridad superior a los Valar. Según el relato, A través de Finrod a Andres, que es traducido como una conversación entre Finrod y Andres, Eru algún día entraría en Ea para salvar a sus hijos. Se dice que después del fin de los días, Eru unirá a los Ainur y a los hijos de Lúvatar para crear una música aún mayor que la de la creación. El relato de Andres, asevera que Eru, que en este contexto es el nombre élfico del Dios cristiano, creó originalmente a los hombres como seres perfectos y destinados a la inmortalidad, pero, seducidos por Morgoth, el maligno quien equivale a Satanás, fueron privados de ese destino. Destaca también la falta de esperanza de la raza humana en lo que le espera tras la muerte y su sufrimiento por la corta vida que se les ha asignado. También queda claro el concepto de alma como eterna y que muera solo por un tiempo en el cuerpo físico, la casa del espíritu, como es llamada en el relato. En el contexto del pensamiento cristiano del autor, queda claro que el dilema planteado solo puede ser resuelto a partir de la glorificación del cuerpo, que según la doctrina cristiana, es el destino último de los seres humanos, habiendo sido Jesucristo el primero en haber alcanzado este estado, que será el de la humanidad redimida tras el juicio final. A lo largo de la conversación, se vislumbra el papel que les está reservado a los hombres en una futura redención de la creación, hasta llegar a una nueva Arda, libre de mal, concepto cristiano de los cielos nuevos y la tierra nueva. Por último, se insinúa la futura encarnación de Dios en el mundo como único remedio para el mal que Morgoth a causar. Andres denomina este hecho, que considera casi imposible, la antigua esperanza, y menciona que es una de las pocas tradiciones que los humanos conservan de su oscuro origen. Finroth, quien pronunciarse sobre tal tradición, insta a su interlocutora a considerar la esperanza, este, en élfico, como algo no basado en la experiencia, sino como un acto de pura confianza. Y bueno, después de analizar este relato, nos damos cuenta que eso no es todo, no son todas las referencias a Dios. Tenemos otros datos, donde encontramos que tanto los Elda, como los Numeroneanos, creían en el Dios verdadero, consideraban abominación la adoración de cualquier otra persona. También encontramos que Feanor hizo su juramento en nombre de Eru. El Endil unió a la última alianza de elfos y hombres con un juramento a Eru. El siguiente caso conocido cuando un hombre invocó el nombre de Eru que está por encima de todos los tronos para siempre, fue por Sirium, en su juramento con Eor milenios después. Tolkien entendió a Eru no como una deidad ficticia, sino como un nombre en un lenguaje ficticio para el Dios monoteísta real, aunque en un contexto mitológico o ficticio. Y Lúvatar, obviamente, no es solo una invención del legendarium de Tolkien, sino que en realidad es una representación del Dios en quien Tolkien realmente creía. No te pierdas el próximo video donde seguiremos hablando acerca de todo lo que se desprendió de la música de los Ainu, la creación, comparado con el Génesis en la Biblia.